Creo que en estos momentos el tenerte a ti en frente, así en la cámara, da un poquito de vértigo, ¿no? Porque eres uno de los artistas que más fuerte está sonando en estos momentos y que mejores críticas está teniendo también debido a sus últimas composiciones, sus últimas creaciones y sobre todo esa maravillosa puesta en escena que tuviste en los premios Goyas. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento feliz, contento y por aportar mi granito de arena a lo que es mi devoción, que es el cante flamenco. Flamenco en los cinco sentidos o flamenco de cante profundo, flamenco de Diego El Cigala, flamenco de Alejandro Sanz, ¿cómo se definiría en estos momentos tu flamenco y hacia dónde encaminas? Primeramente el flamenco no es de nadie, el flamenco no depende de nadie, ¿entiendes? Es como la vida, la vida depende físicamente del corazón y el corazón depende de los sentimientos. Dicho esto, pues el flamenco es flamenco siempre y el flamenco a la música hay que se arrime, el buen sentido de la palabra, respetando la música, le hace sombra y es muy agradecido. Pero simplemente necesitas un corazón sincero que lo admire y que lo quiera. ¿Cómo suena tu corazón cuando estás al lado de una guitarra o al lado de un piano? Pues normalmente se acelera, como cuando el amor, cuando una persona quiere a otra, pues el corazón se acelera o cuando tiene una emoción, pues ser mala, buena. Pues entonces siempre estoy con esa devoción y más con mi guitarra de mi Diego del Morao, que yo la admiro desde siempre y claro, para mí es una gran responsabilidad estar cerca de él y aprendo muchísimo. Eres una de las grandes estrellas que van a desfilar por la séptima edición del Universal Music Festival. ¿Qué supone para ti? Pues supone mucho respeto, una gran ilusión, muchas ganas, felicidad. Me siento alegre por poder participar en este festival y me he agradecido, ¿no? Pero sobre todo supone mucha responsabilidad. ¿Qué pueden esperar tus fans? ¿Qué es lo que puede esperar tu público en este concierto, en el Universal Music Festival? Bueno, pues imagino que haré unos temas nuevos del nuevo disco y bueno, pues eso, flamenco. Yo improviso mucho, casi nunca ensayo lo que voy a cantar ni nada, sino me subo al escenario y según la energía del público de ese momento o del día que haya tenido también, depende mucho también de ese día, pues así me entrego, ¿no? Eres un artista como la vida, la vida se improvisa y cuando más improvisa mejor sale. Bueno, hay que improvisar siempre con conocimiento de causa, porque la improvisación sin conocimiento te puede llegar a un gran accidente. ¿Cuál es tu canción o cuál es tu composición, la que tú más sientes tuya y la que más te gusta interpretar en cada uno de tus conciertos, sobre todo en esta séptima edición del Universal Music Festival? Bueno, pues he hecho una buloría, escribí una buloría hace poco, se llama El Tercer Mundo, me vino de inspiración toda en la casa, me gusta ver de estos de los planetas, ¿no? Están buscando agua al Marte, cosa que no entiendo, porque yo creo que esta tierra tiene mucha agua, ¿verdad? Tres veces más que tierra, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces después cambié el canal y veo el típico anuncio de los niñitos que mandan un mensaje de la pobreza y todo esto, ¿no? Entonces me vino ahí la inspiración y escribí esta buloría. Esa es una de las letras que ahora mismo más me conmueve, ¿no? Porque tiene un muy gran mensaje, humildemente dicho. ¿Nos puedes adelantar cuáles van a ser algunos de los temas en los que vamos a poder vivir y disfrutar ese directo? Bueno, haré los cantes que yo siempre hago. Cantaré un poquito por Levante, por Soledad, haré buloría, esta que he hecho El Tercer Mundo, y según el momento, pero vamos, cante flamenco, Pablo es del flamenco. ¿Cómo se adelanta, cómo se prepara en cada uno de los conciertos un artista como tú? Pues yo intento unos días antes descansar, estar físicamente lo máximo posible, por respeto al público y a mi persona misma, para que luego no me eche un achaque, porque si no estoy yo bien, después me oculto. Entonces necesito estar tres o cuatro días antes muy tranquilo en la casa, beber agua, dormir, tener cariño cerca mía, como a mi madre. Qué grande, ¿no? Y ya está, y después ya me concerto, en el camerino es ahora, antes dos que estudiante en el concierto, me concentro como un torero. ¿Cuál es el factor diferencial entre el Universal Music Festival, ese concierto que vas a dar aquí en el Templo de la Música, uno de los grandes templos que mejor suena en el mundo, y respecto a otros festivales en los que tú como artista sueles actuar a lo largo del año? Bueno, yo sinceramente, el espacio es importante, pero lo importante es la compañía, el público. Donde hay público, hay un respeto y un cariño, lo que pasa que si estas condiciones las reúne en un precioso sitio como es este, pues claro, uno ya se siente... Porque yo prefiero utilizar la palabra alegre antes de orgulloso. Me gusta más decir me siento alegre a me siento orgulloso. Por eso digo siempre, miento de la alegría. Y me siento muy alegre de poder estar en este lugar tan... ¿En qué campo te sientes mejor? ¿Cantando, interpretando, tocando? Yo creo que esos campos vienen juntos, ¿no? Hay que cantar interpretando, hay que cantar sintiendo. A mí me gusta mucho la guitarra, yo soy autodidacta, no sé leer música, ojalá. Pero, bueno, en fin, pero mejor me siento lógicamente cantando, claro. No sabes leer música, pero sin embargo conviertes, conviertes en letra, sin saber leer música, esos grandes temas y esas grandes canciones. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo consigues? Pues, eso es una cosa que Dios da, que es un don de Dios que te da y tienes que cuidarlo y mimarlo como a una cosa que quieres, que cuando se quiere se cuida, si no se pierde. ¿Vives la música con los cinco sentidos? Yo diría con seis. ¿Cuál es el sexto? El sexto es la devoción de algo que no se ve, pero se siente, como es Dios. ¿Toledano? Sí, soy toledano. ¿Flamenco? Y gitano. ¿Y gitano? ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Pues, salud, libertad y alegría. Muchísimas gracias. A ti.